Le quiero hacer una invitación muy especial a toda mi gente de La Estrella para que recibamos esta Navidad bien parchados, bien bacanos, en familia, con amigos, de una manera diferente, no quemando pólvora porque no nos gusta, sino haciendo deporte, laborada naeña deportiva en el municipio de La Estrella. ¿Qué vamos a hacer, Mauro? Alcalde, más de 2.000 personas vamos a hacer uso de todos los escenarios deportivos y una invitación especial, que nos acompañen en el parque principal a partir de las 9 de la noche, donde vamos a hacer una mega rumba aeróbica para recibir diciembre de la mejor manera. Estamos muy contentos porque fue una tradición que creció en el municipio de La Estrella y hoy se extiende a muchos otros municipios del Valle de Aburra. Así que los esperamos a todos ustedes en el parque principal de La Estrella a las 9 de la noche y los escenarios deportivos van a estar abiertos, recibiendo la Navidad, como debe ser, en familia, con amigos, de manera deportiva y sin quemar pólvora. La Estrella brilla sin pólvora.